Pequeños, ¿verdad? Una segunda mamá, señora, que siempre estuvo ahí, que siempre... ¿Quién quiere premio? ¡No! Uy, no se escucha nada más fuerte. ¿Quién quiere premio? ¡No! ¿Quién quiere regalo? ¡No! ¿Quién quiere sorpresas? ¡No! Tres pasitos más atrás. Contamos. Uno, más atrás, más atrás. Dos, más atrás y tres. Si lo escuchen, va a venir un personaje súper, súper divertido. ¿Quieren que entre sí o no? Llamamos primero. ¿Quién es de las chicas o de los chicos? De los chicos, viene un personaje. Así que anda pegado por los techos. A ver, ¿quién será? ¡Oh! ¡Spiderman! Lo vamos a llamar bien fuerte a la cuenta de tres, dos, uno y decimos... ¡Spiderman! ¡Papá, mamá también! A la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres, decimos... ¡Bien! ¡Bien! ¡Mire arriba, señora! ¡Por arriba! ¡Quién es que está pegado! ¡Por allá! ¡Ahí está! ¡Ahhh! ¡Aahhh! ¡Ahhh! ¡Qué es lo que se stara! ¡Mire arriba, espalda, �an, bosca, hay problema, ya sabes zoo copia! ¡Ahhhhhhhh! ¡Ohhhhhh! Los p全部 están! también para las chicas. Ella viene de Arendelle y viene de una aventura congelada. ¿Quién será? ¡Elsa! La cuenta de tres, la vamos a llamar. A la una, a las dos, a las tres vistas. ¡Elsa! ¡No me encanto yo! ¡Hola Elsa! ¡El río es parte también de mí! ¡Cantando junto con eso! ¡Vamos! ¡Que la mano se arriba! A la distancia, pequeño todo es. Y los miedos que me ataban muy lejos los dejé. Voy a probar qué puedo hacer sin limitar. ¡Señora, canta las manos! Con las manos arriba. ¿Cómo lo dicen? Un abrazo hacia arriba. ¡Libertos y desclavillan! ¡Libertos y desclavillan! ¡El viento me abrazará! ¡Libertos y desclavillan! ¡La bolita! ¡La bolita! ¡Libertos y desclavillan! ¡Fuerte la espalda para Elsa! ¡Muy bien, chicos! Elcita va a ayudar a las chicas, ¿ok? Así es que todas las niñas para este lado con Elsa. ¡Vamos, Elsa! Todas las niñas van a ganar con Elcita y todos los niños van a ganar con Spider-Man, ¿está bien? ¿Quiénes ganan el día de hoy, las niñas o los niños? ¡Las niñas! Hoy no se escucha mucho. ¿Las niñas o los niños? Entonces, escuchen, ¿ah? Yo les voy a hacer un reto. A ver si quiénes son más rápidos, ¿ok? A ver, si yo digo... ¡Se toca la cabeza! ¡La rodilla! ¡Los pies! ¡Su hombro! ¡Uy, dónde está su hombro, señora! ¡Su codo! Se ha subido su codo. Ya está, listo. Escuchen, al compás de esta canción lo van a hacer igualito. Cuando lo hace igualito, pierde, ¿ah? Vamos a hacerlo bailando, ¿ok? Y papi y mami me acompañan con las palmas arriba y lo hacemos saltando. ¡Vamos todos! Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies. ¿Cómo dice? Al hombro. ¡Oye! ¡El hombro! ¡Vamos, muy bien! ¡Muévete a ti! ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡Muévete a ti! ¡Muévete a ti! ¡Muévete a ti! ¡Y vamos saltando arriba, 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 arriba! ¡Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover! ¡Al hombro! ¡Lo voy a mover! ¡Lo voy a mover! ¡Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies! ¡Ahora! ¡La rodilla! ¡La rodilla! ¡Al hombro! ¡Vamos! ¡Mueve las rodillas y muévelo así! ¡Ahora! ¡La cintura! ¡La cintura! ¡Vamos! ¡Mueve a ti! ¡Mueve a ti! ¡Eso! ¡Y ahora saltando arriba, 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 arriba! ¡Várate! ¡Tu cuerpo! ¡Vas a mover! ¡Vamos! ¡Igualito! ¡Y ahora! ¡Vamos a juntar las manitas levantadas arriba así! ¡Mueve, mover, 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 mover! ¡Tienes dos manitas y de un lado al otro! ¡Igualito! ¡Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover! ¡Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover! ¡Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Manitas a un ladito! ¡Y lo movemos! ¡Eso! ¡Al otro lado! ¡Y ahora! ¡Vamos a dar una vuelta! ¡La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Eso! ¡Abajo! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Otra vuelta! ¡Y ahora lo hacemos saltando! ¡Vamos arriba! ¡Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover! ¡Lo voy a mover! ¡Y lo mueve más rápido! ¡Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover! ¡Desde la cabeza hasta los pies! ¡Otra vez! ¡Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover! ¡Lo voy a mover! ¡Lo voy a mover! ¡Vamos! ¡Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover! ¡Desde la cabeza hasta los pies! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Fuerte las palmas para sus niños, señora! ¡Que lo han hecho súper bien! ¡Y ahora sí! ¡Tres pasitos más atrás! ¡Rapidito! ¡Porque vamos a empezar con el súper reto! ¡Vamos a ver quiénes ganan el día de hoy! Pero para este juego voy a necesitar la ayuda, escuchen, ¿ah? La ayuda de dos papitos, ¿ok? A ver, ¿quién ha venido con su papá que sea súper fuerte y que sepa ganar en el juego? Su papá, que dé asaltos mortales. Señor, ¿usted dé asaltos mortales? Ya, venga por acá. ¡Fuerte las palmas para el papá! ¡Ahí está! ¡Qué guapo! Por aquí, señor, su nombre. ¡Dapid! ¿Verdad? Señor David, ¿usted es papito de quién? Miguel. ¿Miguel? ¿Dónde está Miguelito? ¡Ay, que... Oye, Miguel, tu papá es súper fuerte! ¿Tú crees que no se va a ganar? ¿Sí? ¡Sí! ¡Muy bien fuerte las palmas para Miguelito! Él está segurísimo, ¿ah? De las niñas. Vamos a ver... ¿Quién? ¿Quién, quién, 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 señora? ¿Quién, quién? ¿A quién? ¡Su padrino! ¡Su padrino! ¡Uy, no! El padrino dice que ha venido con todo, ¿ah? ¡Fuerte las palmas para el padrino! ¡Muy bien! Él es el padrino. Padrino, ¿cómo se llama? Percy. Señor Percy, por este lado, por favor. Ahí está. Él es el padrino, ¿ah? Chicos, a ver, por este lado tenemos al señor Percy, que es el padrino de mi amiga, Luciana, ¿verdad? ¿Dónde está Lucianita? ¿Quién es Luciana? ¡Tú! ¡Tú y tu padrino te va a hacer ganar! ¡Segurísima! ¡Perfecto! Señor Percy, ¿cuál es su comida favorita? ¿Qué le gusta comer más? Arroz con pollo. Arroz con pollo. Muy bien, entonces, el equipo de las chicas se llamará arroz con pollo. ¿Ok? Así es que señora, no, de verdad señora, no se ría, porque ¿saben qué? Usted tiene que hacer la barra del arroz con pollo. ¿Cómo sería la barra del arroz con pollo? ¡Arroz con pollo! ¡Arroz con pollo! ¡Arroz con pollo! Ahí está, se recuperó con más energía señora. A ver, vamos a ver, un ensayito, ¿ah? ¿Dónde está la barra del arroz con pollo? ¡Arroz con pollo! ¡Uy, una mesa nomás grita! ¿Las demás niñas han venido solas? No, pues señor, vamos a ver. Ya chicas, tranquilícense, respiren, porque ahora le toca a los chicos. Vamos a ver. Papá, ¿cuál es su comida favorita? Ceviche. ¡El ceviche! Entonces el equipo de los chicos se llamará... Ceviche. ¿Dónde está la barra de ceviche? ¡Ceviche! Que hace arroz con pollo. Tienes que hacer todo lo posible para ganar este reto, ¿ah? Porque Ceviche tiene su luchada, yo lo sé, ¿ah? Ha venido con todo el estadio el día de hoy Ceviche. Vamos a ver. ¡Una fila de los niños! ¡Rapidito! ¡Una fila de las niñas! Porque les cuento. A ver, vamos a hacer un superjuego. Yo le voy a entregar dos liguitas. Una liga a cada equipo. Escuchen, ¿ah? Vamos a entregarle la liga de color... ¡Azul! ¡Azul! ¡Uy, qué inteligente! ¿Qué color es? ¡Azul! ¿Verdad en ingleses? ¡Azul! ¡Guam! ¡Sí! ¡Mi solguita! Muy bien, entonces. Escuchen, arroz con pollo, ¿verdad? Arroz con pollo tiene la liga azul. ¿Y Ceviche utilizará la liga de color? ¡Verdad! ¿Verde en inglés? ¡Sí! ¡Guam! Uy, yo no. Usted ya está para irse a Estados Unidos, ¿ah? Muy bien. Vamos a ver. Escuchen. ¿Qué es lo que vamos a hacer, papá? Ya tiene idea, ya tiene noción el papá. Él siempre participa en esas. Vamos a ver, papito. Se va a pasar la liga rápidamente y le pasa a cada uno de los niños. ¿Ok? Ida y vuelta. Aquí al final usted se vuelve a pasar y levanta la liga. Si usted lo hace primerito, se lleva el primer punto. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Qué tal lo hace? ¿Lo hace Ceviche, sí o no? ¡Sí! Arroz con pollo. Ya está sudando arroz con pollo. Ya va a salir ahorita, ahorita. Arroz con pollito. Tú también. Tienes que pasarte la liga. Pasa a sacar a una. El cita te va a ayudar. No te preocupes, ¿ah? Pasas de una en una. Regresas. Y aquí te pasas al final. Y rápido. Si tú ganas, te llevas el primer punto. ¿Ok? Vamos a ver quién lo hace. ¿Arroz con pollo o ceviche? ¡Sí! Un grito para ceviche. Un grito para arroz con pollo. Venga, señora. A la vuelta de tres. Dos. Uno. Cero. Vamos, señora. Presúdese. Más rápido. Ya. Él saluda. Lo vamos. Más rápido. Nuestro pollo. Ya. Vamos a nuestro pollo. Más rápido. Si te pones, chicas, me vais al pie, me vas al pie, me vas al pino. Y yo no me sorpreta, voy para el otro lado. Apúrate que nos ganan. Ida y vuelta. Ida y vuelta, y te falta. Ida y vuelta. Él, señora. Su ceviche tenía mucho limón, señora. Bien, viva ceviche. Arroz con pollo, presúntelo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya! 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 ¡Ay, señor! ¡Bátelo, bátelo, bátelo! ¡El señor, Dios mío! ¡Ya! 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 Oye, pero arroz con pollo, ¿difícil o no? Sí, mía, está sudando el arroz con pollo ¿Quieres ayuda o un reemplazo? Tú dime, ¿ah? ¿Hay alguien más rápido? Tu papá, ¿cómo se llama? Arturo, ¿dónde está el señor Arturo? A mí me han dicho que está súper rápido, señor Arturo, ¿ah? ¿No? ¡Ah! ¡Ya! No, pues está con su bebé A ver, un papito O una mamita, puede ser de las chicas, ah, no sé Ustedes, depende de ustedes Que le ayude al padrino Que le ayude al padrino ¿Quién de las niñas sabe tú, mi amor? A ver, ¿quién, quién? ¡Papá rápido! ¿Cómo se llama tu papá súper rápido? John John, ¿dónde está el señor John? Señor John a la una Señor John a las dos Señor John, venga por acá Fuerte las palmas para el señor John ¡Qué linda! ¡Ay, padrino! ¡Uy, no! Nos estamos llenando de padrinos Alex, ¿verdad? Ya, Alex Tienes que ayudar a mi amigo, ¿ok? Ustedes del equipo arroz con pollo Así es que vamos a ver Ya tenemos ayuda, chicas Hemos traído refuerzo Ahora sí Ceviche ¿Está bien o también quieres refuerzo? ¿Estás bien? ¡Uy, no! Ceviche Yo estoy bien, dice A la cuenta de tres Ahora Vamos Escuchen, ¿ah? Ahora vamos a juntar de dos en dos Dos niños, dos niñas, ¿ok? A ver, se abrazan de a dos, chicas Rapidito De a dos Bien abrazaditas Bien abrazaditas Ahí está Ahí el señor ya está practicando Mira, ustedes están durmiendo Ve El señor ya está Ya pasó Ya regresó también A la cuenta de tres Dos Sí, ustedes se pasan Acá uno, nada, no hay problema Uno se pasa y el otro le ayuda, ¿ya? A la cuenta de tres ¿Quién gana? ¿Ceviche o arroz con pollo, señora? ¡Un grito para ceviche! ¡Un grito para arroz con pollo! Entonces, ya estamos Tres Tres Uno ¡Vamos! Vamos Vamos, gracias Másale, mázale ¡Ay, miráos! ¡Uy, Dios mío! La barra de semiches, semiches Entonces, ahora lo podemos hacer La barra de semiches, semiches La barra de semiches, semiches De dos en los campos, de iglesia, de iglesia Rápido, más rápido, ya Siguiente, acúdense Terminan de perder, por favor Ahí ya está ¡Ay, la señora! El segundo punto se llevó ¡Sí, la señora! ¿Qué ha pasado? Ay, no, la señora ahorita me va a pegar Señora, ¿qué ha pasado? Ella es la de comité Hay que hacerle más caso a ella, señora, ¿ya? Ella ha traído su regalo para la regidora Señora, ¿qué pasó? Cuénteme, desde ahí la he visto así ¡Ay, se le veía todo! Desde ayer se le veía su comida A ver, dígame Ha pasado de a tres, niños de a tres Y eso no es válido ¡Ah! Ha pasado de... Por allá, ¿ustedes? ¿La vocal, la tesorera? La presidencia, digo, no, acá hay más respeto, señora Acá hay más respetación Dígame, señora presidenta Ella es Dina Buluarte Dígame, dígame Este... Cuentan porque ya han tenido ayuda Dos Uno solo Cuentan Tres, tres Puede ser aceptable ¡Ay! O sea, la señora está siendo justa Ella sí se puede lanzar para presidenta Ella sí ¿Verdad? Fuerte la palma para la señora Ella es justa, pues Vamos a ver Dice, no, sí cuenta Porque ya pasaron tres Y ya no van a pasar Tenían ayuda Entonces, por ahí vamos Entonces Pero, ¿quién se lleva? Claro, pues El señor dice Ya los juntó Aprovechó de paso No importa Vamos a ver ¿Cuánto van? Dos, ¿verdad? Dos ¿Ah? Ay, Dios mío ¿Una ayudita más? Sí Claro De arriba hacia abajo De abajo hacia arriba Por su cuello La horta No importa No, mentira, señora Vamos a ver Ahora nos juntamos De a tres De a tres Rapidito Bien abrazaditos Bien apachurraditos, chicos De a tres De a tres Ahí está Si queda una suelta Le pasan a una nada más Ahí está Solo tres, ¿ah? Solo tres Si sobran dos Los dos Si sobran uno Uno ¿A qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? De tres, chicas Solo tres Un pasito más atrás Un pasito más atrás Listo Muy bien A la cuenta de tres Mira, tenemos la misma cantidad Presidenta Presidenta Ella está transmitiendo en vivo Ya está Uno, dos, tres ¿Ok? Acá también, mira Uno, dos ¿Es justo, sí o no? Justo por ahora ¿Quién falta? ¿Quién? ¿Ayuda? ¿A quién? ¿Quién quiere ayuda? Ya, señor Venga Rápido 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 Ahí está Él es el papito de quién? Luciana Luciana Muy bien Fuerte las palmas Para el señor Luciano Por aquí Papito Como usted ya ganamos Vamos a ver Qué tal lo hace A la cuenta de tres ¿Quién gana? ¿Ceviche O arroz con pollo? Uno, tres, dos, uno, cero Ahorita los dos están a la misma Vamos 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 La barra La barra La barra La barra que dice ¿Dónde está? La barra que dice ¿Dónde está? La barra de los colguitos ¿Dónde está? La barra ¡Aquí está! ¡Aquí está! Rápido ¡Ya! ¡Ya! ¡Aquí está! ¡Ya! 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 Ya está Oye El señor Ha visto Cómo La presidenta ¿Qué se ha sacado? A ver Presidenta ¿Qué? ¡Ay! Ya presidenta Yo me estaba asustando ¿Ah? ¡Mueve! ¡Uy! Señor ¡Qué rapidez! Dios mío Señor Ya así rapidito ¿De qué misa ha venido usted? Ya ya Ah de razón Ya están que se desmayen Mira Ahí están Vamos a ver entonces Ay Esta mesa La mis Mis Así siempre son ellas Dios mío En el whatsapp Ah ya Pero a mí Ya A ver Señor La vamos a escuchar La señora acá Que grita más ¿Qué pasó ahora señor? A ver El señor Para allá Y ellos tres Ah Ya Ya Espérate La señora dice No Que grita Que su peinada ¿Cómo? O sea Las niñas Es más difícil Porque tienen tiara Tienen taco El más difícil Pero Pero Más Claro La señora Dios mío Pero Pero señora Y los tres Están sudando Ah Ella no se lo compró Y es un sudadito Lo importante Es Participar Y compad Premio para todos Y abrazos Y abrazos Y abrazos Señor Abrazos Señor Abrazos Sus ganadores Abrazen a sus ganadoras Ay Esta fuerte La palma Para ella Bailando Eh Esa es la mía El señor Todavía le sobra energía Eh 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 Muy bien Muchísimas gracias Chicos Papito Pueden tomar asiento Muchísimas gracias Para comenzar Ahora Vamos a hacerlo Escuchen Premio Para el niño La niña Que viene Con papi Con mami Con la tía Con quienes quieran Pero rapidito Rapidito Traen a papi A mami A todos al centro Porque vamos a hacer Un super reto Muy bien Premio para el primer equipo Premio para el segundo equipo Ahí viene El tercer equipo Ahí está Mira con mamá Y todo ¿Listos? Vamos a ver Escuchen Vamos El que lo hace igualito A la canción Tiene doble premio Ya va Vamos A ver Todos Señora Vamos Todos los promocionados Aquí al centro Con papi Con mami Nos vamos De viaje A Francia Y allá Todo lo que se menciona Siempre termina Con la E Si yo aquí Digo cabeza Allá será Cabece Muy bien El señor Veinte Si aquí yo digo Rodilla Allá será Rodille Si yo digo Cadera Muy bien Señor El que lo hace Igualito Tiene premio Música Porque lo hacemos Bailando Vamos Saltando Saltando Wow Muy bien Y estoy viendo Los mejores equipos Estoy viendo Los mejores equipos Vamos Que lo baile 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 Vamos La amanecerá poniendo Donde vaya Lolición Vamos papá Bailando Arriba Saltando Y un lado Bailando Dos Y el otro Primer récord Igualito Escucha Una mané Una mané La orejé La orejé La otra mané Y la otra mané La otra orejé La huella La huella La huella La huella La huella La huella Regresa señora Muy bien Ahora Las manos arriba Y saltando A tu lado Para el otro A la lado de la mundo Con el perro de la punta Con el gato de la niña Siguiente De los objetos ¿Cómo dicen? Una mané Una mané En la naricé En la naricé Y la otra mané Y la otra mané En la naricé De tu pareja Con tu mamá Tu papá Pero va a que lo baile Despacito señora Y la otra mané Ahí está Uy, la vuelta La vuelta La vuelta No le apachurre mucho Señora No le apachurre mucho La mano de la naricé Está en la naricé Está en la naricé Arriba El perro de la punta Y el gato de la naricé Arriba 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 Con un monito El monito más bonito Recibe premio Ay, qué bonito Uy, qué lindo A ver las monitas Ahí está Vamos Está en la naricé Y el gato de la naricé Difícil, pero no imposible Levantar la rodillé Levantar la rodillé Poner el codé Poner el codé Abrir la mané Abrir la mané En la naricé Haciendo un borde El que se cae en pierna Señora Cuidado Aguantate que te caes Ay, la señora Cuidado Ay, saldando Y el gato de la naricé Vamos, saldando Saldando Y las palmas salidas Fuerte las palmas Para los papitos Y ahora sí Vamos a hacer un trencito ¿Ok? Vamos a dar premio El que va detrás De mi amigo Hombre Araña Todos al trencito Porque nos vamos Ahí está Empezamos Con la hora Más divertida De la fiesta Ahí está Vamos todos Y a la cuenta De tres, dos, uno Avanzando Avanzando Querida ¿Qué están todos Estos Hermanos Y la luna Grita ¿Cómo dice? Yo quiero ver Elza Al centro con las niñas Vengan acá Con las niñas Al centro con el chica Ahí está Todos los niños Con el hombre araña Vengan aquí Hombre araña Aquí al centro Aquí con los niños Tienen la bolsa esta Ahí está Acá al centro Al centro Muy bien Hombre araña Ven Que vale Si ya está Bien Que vamos a bailar Por aquí Hombre araña Al centro Eso Vamos Saltando 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 Vamos Brinca Brinca Palmas Palmas Arriba Encinta con las niñas Vamos Chicas Todas las niñas Por el cita Y un pasito Para atrás Vamos Saltando Jugaremos todos juntos Vamos Chicas Mamaditas Todos Y lari 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 Saltando Vamos Saltando 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 Con el sapito La mamita Que no salta Tiene castigo Ahí está el papito Muy bien Vamos Tú debes bailar Como baila el sapito Un rato Y lindico Tú debes usar Un rato Y lindicar Y aunque estés un solito Tú debes lindicar Vamos Abajo Para abajo Más abajo Más abajo Más abajo Más abajo Más abajo Siempre para abajo Otra vez Para abajo Más abajo Si ya estás listo Ahora Ahora Adelante Más abajo Más abajo Más abajo Más abajo Más abajo Más abajo Ahora Vaya Vaya de otro lado Y saltando Vamos Arriba Arriba Saltando Y vamos En que hay los triunfadores Están haciendo Ahora Señora Tenemos que mover el coco Vamos Para el otro Para el otro Y vamos Vamos Abajo 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 y ahora los pies de arriba arriba, arriba, arriba ¿cómo dice? ¿gusta el desorden? ¡cuadra agua, salta el aire! ¡y patinar y avanzar! ¡le felicito, avanzando! ¡a ver si necesito papi! ¡vamos a portarnos mal! ¡vamos a portarnos mal! ¡vamos a portarnos mal! ¡santando, vamos! ¡vamos! ¡vamos a portarnos mal! ¡a ver si necesito papi! ¡epa! ¡poyen chicos! ¡bien! ¡y ahora todos! ¡ahora, arriba, arriba! ¡y tres sublas para pequeños triunfadores! ¡y jí! ¡y jí! ¡y jí! ¡y jí! ¡y ahora todos vamos a juntar las manitas al centro! ¡y jí! ¡y jí! ¡y la manitas al centro! ¡hombre, aña! ¡todos los niños con las manitas al centro! ¡al centro! ¡tapitos también se acercan! ¡porque vamos a hacer las últimas tres hurras! ¿ok? ¡todos con las manos al centro! ¡rapidito! ¡y ya está! ¡juntamos y hacemos tres hurras! ¡porque vamos a cantar una linda canción de despedida! Junto a todos los niños A la cuenta de tres ¿Juntaron las manos? Vamos papá, entre, entre, rápido Todos los niños ahí al centro ¿Dónde está la Miss Holguita? Miss Holguita, venga por favor Para que esté aquí al centro Ahí está su globo Aquí el papito lo ha reservado para usted Ahí está Vamos a hacer tres urras bien fuerte Y vamos a cantar esta canción de despedida ¿Ok? Ahí está, Miss Esita Venga por acá al centro Y luego le cargamos a la Miss Y la lanzamos arriba ya No, mentira, ven La manita al centro Ok Y tres urras para Pequeños triunfadores ¡Iji! 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 ¡Fuerte las palmas! Y lo hacemos cantando De un lado al otro Las manitas arriba ¿Cómo dice? ¡Vamos! 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 Luis, por toda su dedicación, por todo su amor.